Mete Raúl Castro para que corra Alonso el goleador del partido Y llegó Alonso con ventaja El centro para Chumacero, de frente Chumacero Golazo, gol Se destró que es Chumita, un golazo de Chumacero El mejor de la copa está acá En 41 de la primera parte, destró que es 2 Bostler es 0, Chumacero El apellido del golazo Hay varias certezas Que Diestrongues está virtualmente clasificado Que Chumacero es un jugador bárbaro